En cuanto esté disponible la descarga de Fortnite para Android, yo mismo voy a subir un video a este canal avisándote que ya puedes descargarlo y cómo descargarlo, por eso te recomiendo ampliamente que te suscribas y actives las notificaciones, suscríbete y activa la campanita porque probablemente saldrá primero la versión china de Fortnite para Android y en este canal te voy a tener el tutorial de cómo poder jugarlo aunque no estés en China, si acaso se llega a dar el asunto, incluso si llega a haber códigos para poder descargarlo yo voy a tratar de conseguir los más posibles para regalárselo a los suscriptores. El día de hoy el tema va a ser algo polémico, vamos a hablar de la fecha de lanzamiento de Fortnite para Android, claro que sí, mi opinión al respecto de todo lo que ha estado pasando en las noticias, una contestación a una crítica y todo eso, pero antes les sugiero a todos que me sigan en Twitch, hago transmisiones en vivo y doy premios para las personas que están jugando Fortnite o que esperan Fortnite para Android, enlace en la descripción, igual en Twitter, sígueme en Twitter y espera la palabra clave para participar en el sorteo de... bueno ahorita hablamos bien de eso, comencemos, pero antes les voy a decir cómo ganarse un corazón en su comentario, lo único que tienen que hacer es dejar su me gusta, suscribirse, activar las notificaciones, no olviden activar la campanita y comentar, mi vaso es de colores y listo, ya con eso tienen un corazón en su comentario así de fácil, primero que nada debo dejar claras unas cosas, así rápido, en este canal en cuanto salga Fortnite para Android tendrán el video de la salida de cómo descargarlo o el tutorial para jugar la versión de China o lo que sea que salga al principio, todavía no lo sabemos. Antes de comenzar quiero mandarle un saludo a un suscriptor que yo pregunté por Twitter que si quien quería saludos y escogí a Alexander Soto, su Twitter es alexan25774759, no es broma, un abrazo amigo y gracias por apoyarme, también un abrazo a Memo Hierbas que es un streamer, a él le mando saludos porque es un amigo, yo lo considero un amigo en cuanto esto de las plataformas de Twitch, así que un abrazo para Memo Hierbas y otro abrazo a Katia, muchas gracias por todo el apoyo, nunca voy a olvidar todo lo que me has apoyado, un abrazo Katia, ella yo la considero una muy buena amiga. Una vez tengamos el lanzamiento de Fortnite para Android, aquí en el canal vendrán todas las nuevas actualizaciones, todos los secretos, todas las filtraciones, todas las guías, gameplays con suscriptores, directos con suscriptores, regalos para suscriptores, torneo para suscriptores de Fortnite en Android, se vienen un montón de cosas como puedes darte cuenta en el canal una vez salga, si te has dado cuenta mi canal en este momento no ha comenzado, lo he dicho en muchas ocasiones, mi canal no ha comenzado, ok, voy a dar una plática bastante polémica con respecto a mi canal, a la par que hablaré también de lo de la fecha de Fortnite para Android, de que pienso yo de todo lo que está pasando y todo eso, primero que nada debo dejarles muy claro algo, mi canal no ha comenzado, mi canal es una basura en lo que podría llegar a hacer en este momento, pues es solo información y debo dejarles muy claro, deben de entender muy bien que hay muy poca información de Fortnite en Android, para poder hacer videos es muy difícil estoy por todos lados buscando noticias y buscando información, rápidamente lo de los videos que termino borrando, todos son anuncios de directo, todos son anuncios de que estoy en vivo en Twitch, por eso los borro, no es que me arrepienta de lo que dije, no es que YouTube me los borre, es que solo son anuncios de en vivo, solo son anuncios para que vayan y vean mi directo de Twitch y los borro porque YouTube nos permite hacer estos anuncios pero los tenemos que borrar en menos de 24 horas y yo termino mi directo y borro el video, así de simple es eso. Una de las críticas más grandes que suelen hacerme en comentarios o algunos disque youtubers, les digo disque youtubers porque yo no los considero youtubers profesionales, más bien son nuevos que todavía no entienden cómo funciona YouTube, bueno una de las críticas que más me hacen es que yo soy un mentiroso que engaña a la gente cuando el 90%, no, el 95% de mis videos son de noticias de Google, son de noticias que vienen en la prensa de los videojuegos, noticias que salen, ok, yo no soy ni un espía ruso francés como para saber si lo que dice la prensa de los videojuegos es cierto o falso, yo lo que les digo es lo que dicen las páginas y aclaro, una página dice esto, un rumor dice esto, en ningún momento he sido yo el que sale con el rumor y siempre hago videos de lo que otros probablemente ya lo han hecho algunas veces de gente de otros países, esto no es cosa de solo personas que hablan en español, yo veo videos de un montón de gente, los trato de traducir con el mugre traductor de YouTube, pero el punto es que yo siempre saco la información de otros lados, no la ando inventando, así que cuando no se cumple no es mi culpa, recientemente el video de ayer, Duty Gameplays, un canal con más de un millón y medio de suscriptores, dice que el día de hoy saldrá Fortnite para Android, un canal que pues tiene su prestigio, tiene su credibilidad, nos dice que hoy va a salir, nos dice que por el cumpleaños de Fortnite y porque va a salir en China y que primero salió PlayerUnknownst en China y un montón de cosas y le creí, hice video al respecto pero yo les dije que había muchas posibilidades de que esto no fuera cierto, que cuando fuera falso se fueran y se quejaran con él, no conmigo porque él fue el que dijo la información y él seguro sacó la información de otro lado y esa noticia estaba por todo el maldito internet en distintos idiomas, francés, inglés, hasta en chino pudo haber estado y no nos dimos cuenta, pero ahí está, cheque en Twitter para que vean que esa noticia está por todos lados, no es algo que inventamos nosotros los youtubers de habla hispana, ok? repito, yo mi canal es de información pero no es, no estoy seguro yo de que todo lo que diga la prensa de los videojuegos es cierto o que un youtuber muy famoso dice algo y a lo mejor no se cumple, yo siempre les dejo claro, hay posibilidades y también así como hay posibilidades de que si sea cierto, hay posibilidades de que no sea cierto, igual yo afrento los comentarios bien adelante, pueden comentar lo que quieran, no es una queja y no estoy diciendo que paren, ustedes pueden hacer con los comentarios lo que ustedes quieran, ok? vamos a dejarles claro otra cosa, hace mucho tiempo para los youtubers, esto va más para los youtubers que tratan de enseñarme como hacer un canal, yo tengo desde el 2011 haciendo videos, debo dejarles claro esto, yo era un muy buen youtuber y considero que mis videos eran muy buenos, Fernan Flo veía mis videos, agarró varias frases de mis videos de juegos de terror porque le gustaba como comentaba, ok? no sé si indirectamente o si nada más en su cerebro o de tanto que vio porque a mí me pasa, veo a un youtuber y a veces se me pegan frases de ese youtuber, bueno en aquella época cuando los juegos de terror eran lo máximo, yo subía juegos de terror y eran de los mejores, llegué a tener un video que se llama Slenderman final épico con más de 3 millones de reproducciones sin clickbait con mérito propio y la gente me conocía por eso y sabía perfectamente quién era yo, precisamente porque era un muy buen youtuber, en aquella época youtube funcionaba muy bien, si tú tenías 2 mil suscriptores tenías hasta 4 mil reproducciones por video porque aparte de que te veían tus suscriptores youtube si recomendaba tus videos, entonces yo en aquella época con muy pocos suscriptores tenía muchas reproducciones cuando funcionaba youtube, youtube cambió y cambió mucho y para mal, todos lo sabemos y espero que esto no sea causa de que me censuren el video, pero youtube empezó a molestar cierto contenido, en resumen youtube orilló, perdonen porque van a empezar las groserías, youtube orilló a los youtubers a hacer una mierda, hay un montón de youtubers que tuvieron que cambiar muchísimo su contenido por la censura, youtube directamente en sus entrenamientos, en sus cursos te dice que hagas clickbait indirectamente te lo dice o no vas a crecer nunca, el punto aquí es que muchos de ustedes creen que o yo tengo la culpa de crecer tanto, pues si yo tengo la culpa, yo soy el que hace los títulos, yo soy el que hace las miniaturas, en aquella época cuando yo era muy buen youtuber, cuando en aquella época me reconocían por los buenos videos que hacía, porque hacía videos de muy buena calidad, le gustaban mucho a la gente, eran muy bien aceptados, para aquella época las visitas que tenía eran muy muy altas, para aquella época debo dejar claro, y resulta que youtube nos fue dando la espalda y a medida que todos iban dejando, porque de pronto un montón de youtubers iban dejando youtube, yo les decía en los videos, va a llegar el punto en que mi canal se va a convertir en una mierda para generar visitas, lo lamento pero va a ocurrir, y la gente decía, ah si si si, o sea no creían que iba a ocurrir y mi canal pues ni modo, ahora mi canal es, yo le llamo basura comercial, porque se basa mucho en el contenido de cosas de moda, y es lo que hacen todos ahora, todos los canales crecen por algo amigos, les voy a decir la verdad de los youtubers, que a lo mejor no les van a querer decir, todos los canales crecen por algo, vegeta creció por minecraft, el rubius creció por skyrim, o sea no es que no tengan talento sino que cada uno crece por ciertas cosas, ok, gref creció por call of duty y luego se pasó a fortnite, si me van entendiendo, todos tienen una razón por las que crecieron, en el caso pequeño llamo yo de los youtubers de android, crecieron por android, poner android en el título, o juegos para celular en el título, cualquier cosa para celular, genera visitas, por eso tienen suscriptores, muchos youtubers de android, a pesar de que sean una copia de la copia de la copia, se parecen demasiado en el contenido, o los que hacen críticas, se parecen demasiado en el contenido, son la copia de la copia de la copia, pero cada quien hace con su canal lo que quiera, aquí el punto es, que mi canal de momento no empieza, o sea yo con el poco contenido que tengo para sacar videos, los hago, ya cuando ya tenga los gameplays, ya que pueda yo jugar fortnite y que pueda hacer todo eso, pues yo voy a traerles los gameplays, vamos a hacer un montón de cosas, ya una vez salga el juego, pues mi canal va a mejorar muchísimo, aquí el problema es que yo, les voy a decir también, porque yo ya tenía esto en una lista, yo ya lo tenía planeado, en cuanto saliera fortnite para android, yo iba a comenzar el canal, o sea no iba a ser antes, de repente salió la noticia hace como 2, 3 meses, de que iba a salir, ya que faltaba una semana, recuerdo, y dije ah pues lo comienzo de una vez, y al principio les digo que me iba a enfocar mucho en android, precisamente porque este canal era de pokemon go, bien pues no salió, o sea yo me quedé igual que ustedes, yo estoy esperando fortnite y por mi que salga ya, es lo mejor para el canal y yo sé que muchos youtubers de estos que se creen la gran maravilla cuando no tienen nada de talento, no crean que por hablar bonito y por repetir lo que dice una página, leerlo, imitar a otro youtuber, porque la mayoría de ellos no tienen como que el carisma propio, es como de que ves su canal y es tan parecido a otros canales, que de repente dices oye pues es que tú eres igual a otros canales, por más buena información que des y todo eso eres, no tienes talento para ser el mejor presentador del mundo, yo siempre le doy un toque extra a mis vídeos, pueden revisar mis vídeos viejos, tengo muchos ahí, tengo mucho clickbait también, desde que youtube nos orillo a esto del clickbait, lo he hecho y no me avergüenza decirlo, yo sé que todos los youtubers van a decir no, yo no hago, todos hacen, he visto exequias que dice ay yo no, el clickbait, el clickbait, poniendo flechas y círculos, para qué me vienes a decir aquí, te vienes a ser el santo, cuando has hecho eso de las flechas y días después sube un vídeo criticando precisamente eso, o sea no tengo nada en contra de él, igual zacker, he visto vídeos de él que son clickbait, todos hacen Germán Garmendia, Yuya, todos los youtubers han hecho clickbait y no es culpa de ellos, es que youtube nos orillo a eso, desde que salió todo esto de las actualizaciones y de la campanita, todo se vino a la mierda, literalmente youtube nos jodió a todos y lo lamento, mi canal va a seguir, o sea pueden hacerme 10 mil críticas, el último no sé cómo se llama el último, es español pero me hizo una crítica, me puse a ver la última crítica y pensé que me iba a insultar o algo así, la verdad no, no sentí ningún insulto, supongo que tiene educación, no voy a criticar su canal, lo podría hacer muy fácilmente, yo soy muy muy bueno para criticar y burlarme de personas en modo de juego, porque soy de México, en México somos buenos para echar carrilla, así se le dice, yo no odio a ningún youtuber, no me cae mal ninguno, me pueden hacer las críticas que quieran de verdad, no hay problema, no les voy a decir nada malo, al contrario, de hecho me estuve riendo un poquito con la crítica que me hizo este sujeto, porque si es cierto, yo no le voy a negar nada de lo que dice, no es como que los esté estafando, solo repito la información que hay, pues es lo único que hay y eso se dedica a mi canal, ya una vez salga el juego, las cosas van a cambiar mucho para bien, primero, pues ya no tendremos que utilizar los rumores, los rumores ya no van a hacer falta aquí, precisamente porque pues ya tendremos el juego y tendremos suficiente material para sacar vídeos a diario sin ningún problema, créanme, muchos dicen, ay te quedaste sin, yo nunca me quedo sin ideas, tengo desde el 2011 aquí, me han salido vídeos muy buenos, muchos dicen, ay te aprovechas del tema de Fortnite, cuando a mí todo, todos los vídeos que he hecho me han salido bien, en todos me han ido bien, los vídeos de terror muy buenas visitas, hay un juego que se llama Operación 7, que lo subí porque me lo pidió la gente, muy bien me aceptó la comunidad de ahí, uno de los youtubers con más visitas en ese juego, tengo vídeos de FIFA muy populares, tengo vídeos abriendo cosas muy populares, tengo videoblogs muy populares, claro está, tengo vídeos con clickbait muy populares, tengo tops muy populares también, o sea, lo que he querido me ha salido bien, no es que yo sea un genio de la magia ni el mejor youtuber, sino que yo sé jugar a youtube amigos, se los adelanto, youtube o lo juegas bien o desapareces, yo he estado el tiempo suficiente en youtube para ver cómo mueren canales por querer hacer lo que ellos consideran que no es malo, porque creen que un título llamativo es muy malo, uy no, que horrible, un título llamativo en youtube, oye, no lo sé aquí youtube es de títulos y miniaturas llamativas, o tu canal se muere y luego, pues lo tienes que dejar yo decidí no dejar youtube, y como dice el wey de monster sync, haré lo posible, lo que sea necesario por salvar la empresa, y creo que el contenido que he estado haciendo no es malo, de hecho creo que muchos de ustedes estarían en la mierda, si no fuera por mí, lo digo en el buen sentido, creo que yo igual estaría en la mierda, esperando ahí fortnite para android, sin ninguna noticia, creo que es horrible esperarlo, creo que es algo muy jodido que nos hagan esperar tanto, es algo malo, sin duda alguna, pero creo que le aliviano el día a muchos de ustedes que lo están esperando, ya sea los weyes que vienen y me critican, claro que se alivian criticándome aquí un poquito, se divierten criticándome, me refiero a los comentarios, y otros que con las noticias pues sienten que se acerca, y es obvio se acerca, pero siento que muchos de ustedes estarían jodidamente más desesperados porque saliera si no existiera mi canal, porque yo les traigo todos los rumores, les doy la esperanza de que va a salir no inventada por mí, sino lo que dice el mundo del juego, o sea yo nunca les he inventado una noticia, todo lo que les he dicho en los videos es cosa que dicen en la web, en el internet, en el deep web, como dice Dross, no, solo en el internet, es todo lo que les traigo de ahí, de ahí vienen mis videos, de los videos y noticias de otros youtubers, de otras páginas de noticias de videojuegos, de ahí viene todo lo que yo les traigo, y es como para darle la esperanza a la gente, de saber que si están trabajando en Fortnite, cuando les traigo los videos de actualización de Fortnite en Android, que dicen, ay no, no debe de poner Fortnite en Android, porque no, claro que si, al final todo va a ser Fortnite en Android, todo lo de Fortnite será Fortnite en Android, y esos videos estarán cuando ya salga el juego completo en cuanto a los gameplays, yo tengo planeado, miren, no me gusta decir mis ideas, porque muchos me las copian, pero créanme, no me van a poder copiar en cuanto a que yo los voy a hacer a mi manera, y como sé hacer las cosas, yo sé hacer las cosas amigos, los gameplays, muchos youtubers, he estado hablando con Zaker, miren, debo decir, dejar claras las cosas ni Zaker, ni Willy Gameplays, ni el Zequias, ni este güey, que no sé cómo se llama, el de España, el que me hizo la crítica, no me caen mal, y el día que ellos quisieran hablar conmigo y platicar, lo haría perfectamente, claro que si, no tengo nada en contra de ellos, si ellos empiezan a pelear, si se hacen críticas, si se dicen insultos, es su problema, a mí no me caen mal ninguno de ellos, yo le dejé claro algo a Willy Gameplays, yo le dije que si su aplicación estaba estafando a la gente, que yo, que no quería tener nada que ver con él, él me dijo que no, incluso me enseñó ahí unas capturas de que había pagado y todo eso, entonces yo no creo que sea mala persona, ok, pero no lo sé, o sea, yo no puedo abogar por algo que no conozco, yo le creí por lo que me mandó, igual, yo, pueden pelearse entre ellos, yo no voy a odiar a ningún youtuber si se pelean entre ellos, si me insultan a mí, a lo mejor y les sigo el juego y los insulto, pero de eso a que me caigan mal o que los odie hay un gran paso, o sea, por mí cada quien puede hacer con su canal lo que quiera, yo casi siempre cuando critico lo hago más en tono de broma, me gusta mucho criticar en tono de broma, he hablado por ahí algunos chistecillos de los youtubers, y es cierto, la verdad es que, pues sí, se puede decir que hay un montón de youtubers que se pelean entre ellos, luego dicen que nosotros somos los tóxicos y que arruinamos todo, casi siempre son los mismos que empiezan peleas así de la nada, espero que no lo hagan, pero lo que les quiero decir es, ¿qué opino yo realmente de la fecha de todo esto? miren, yo estoy como ustedes, yo no lo sé, yo veo las noticias, yo veo lo que les digo en los videos, es lo que yo sé, es lo que yo veo y les digo lo que pienso, nada más que muchos no pasan de los primeros segundos del video, ven el título, ven la miniatura y si el título dice, mañana sale Fortnite para Android, la gente dice que yo ya lo dije y no vieron en el video lo que yo dije en realidad si ven que en el título dice, mañana se acaba el mundo, probablemente mañana no estén ellos porque creyeron que se acabó el mundo por no haber visto el video, o sea, tienen que ver el video para que entiendan lo que yo les quiero decir yo veo las noticias, yo sigo otros canales y de todo eso trato de sacar los videos y es todo, yo no invento nada, no les digo mentiras así que yo haya inventado, yo solo repito lo que veo en otro y a eso se va a dedicar mi canal de aquí a que salga Fortnite, créanme una de las cosas que me gusta menos es generar contenido de información me gusta acompañarlo siempre de gameplays divertidos, de cosas de humor es a lo que me dedicaba antes y es a lo que me gusta hacer, me gusta hacer humor no me gusta tanto hacer, pues, información, no sé, se me hace repetir lo mismo que dijo otro y que dijo otro y que dijo otro yo para hacer gameplays soy bueno muchos van a decir, ay eres un creído no es que me crea, es que la gente me lo dijo me lo dijo cuando yo hacía eso muchas de las frases que yo decía se le quedaban pegadas a la gente, le gustaban las tonterías que yo decía eran frases que se quedaban como memes aunque en aquel entonces no había eso, no le decíamos memes o al menos no era tan popular la palabra memes eran como chistes internos del canal y era como de que la gente se divertía mucho con las frases y estupideces que decía, eso me dedico, lo lamento y cuando salga, haré eso pero junto a ustedes yo grabaré con ustedes, yo voy a tratar de llevar un paso más adelante lo que es pues esto de llevarme bien con ustedes les digo y quiero que les quede bastante claro yo no les voy a dar la espalda cuando salga Fortnite en Android al contrario, haré que la unión sea mejor haré que todo lo que hagamos pues pueda ser mejor no sé si ya lo mencioné al principio la verdad no lo sé igual si no lo he mencionado luego recorto el video y lo vuelvo a mencionar al principio Epic Games, creadores de Fortnite aparentemente van a agregar una opción de regalar skins, o sea ropa del personaje o apariencia del personaje bailes, pavos que te sirven para comprar estas cosas para que tú elijas van a habilitar una opción para que tú puedas regalar cosas dentro de Fortnite si esto ocurre yo al azar, semanalmente no me esperaré mucho estaré regalando así al azar entre la gente que me sigue pues sus skins sus pases de batalla esas cosas siempre siempre para que pues les valga la pena seguirme no, o sea no lo hago para que pues no lo hago para que se queden igual pueden hacer lo que quieran sino que yo voy a a valorar a la gente que si se queda conmigo muchos dicen oye Sergio ¿por qué haces videos cada que sale? porque a eso se dedica mi canal ¿por qué no subes solo un video? cuando ya porque mi canal es mi canal y yo hago lo que yo quiera ¿ok? yo sé que para muchos es un alivio ver noticias de Fortnite en Android a diario aunque sea a veces que no se cumplan pero es un alivio saber todo lo que el mundo dice de Fortnite en Android y el día que salga pues ya todos estaremos aliviados como les repito y se los voy a dejar bien claro mi canal es una mierda mi canal es una basura no hay duda de eso yo sé que mi contenido de antes porque hay mucha gente que me lo dice era mucho mejor 10 mil veces mejor mi contenido de antes era muchísimo mejor al contenido que subo ahora se los dejo claro mi contenido de actual es una basura y no lo voy a negar pero es que yo con el poco contenido que tengo de momento de Fortnite en Android como no ha salido es lo mejor que les puedo ofrecer cuando salga yo trataré de dar lo mejor porque mi canal sea uno de los mejores canales de Fortnite en Android no me refiero a la cantidad de visitas ni la cantidad de suscriptores sino me refiero al contenido y a lo que la relación que habrá entre suscriptor y youtuber a eso me refiero en que voy a tratar de hacer lo mejor para que mi canal sea mejor para que se vea la calidad yo no tengo guión yo no me pongo a editar mi voz como lo hacen otros youtubers yo no hago esas cosas yo trato de ser natural trato de decir las estupideces que salgan de mi mente mientras hago un gameplay gracioso pero de momento este canal es una basura de información y ya solo es noticias y todo eso si no les gusta hay muchos youtubers que les puedo recomendar el zacker el zacker hace videos de noticias de android en general el android monster el como se llama que otros es que ellos siempre se recomiendan entre ellos siempre dicen hey estos una vez vayan con zacker les va a decir que youtubers son buenos que youtubers solo suben información de esa yo por lo pronto yo no puedo subir más información porque yo mi canal no se dedica a android en general mi canal se dedica a fortnite en android ok esa es la diferencia entre los canales de zacker el zekias no se si el zekias suba otro aparte de criticas creo que solo es de criticas pero igual es en general de android mi canal es solo de fortnite en android lo lamento tengo mucho menos contenido para trabajar que ellos y si yo puedo hacer videos de lo que yo quiera y yo se que esto me deja muchas visitas y muchos suscriptores por eso lo hago amigo muchos me dicen haces esto por las visitas y los suscriptores si si es por eso todos lo hacen por eso de hecho los de android los que suben aparte de fortnite en android que suben fortnite en general también lo hacen por las visitas y los suscriptores dross hace videos por visitas y suscriptores german fernanflotos todos hacen videos por visitas y suscriptores porque por eso celebran cada que llegan a cierta cantidad de suscriptores de eso se trata el juego de youtube y si no sigues las reglas te sacan muchos quieren creen que me van a cerrar el canal algunos de ustedes creen por alguna estúpida razón creen que si me denuncian el canal me lo van a cerrar yo no he infligido ninguna regla tengo cero strikes puede que algún día si lleguen a poner muchas muchas denuncias youtube llegue a cerrarme un video y a las horas me lo regresa no no inflijo ninguna regla yo sigo muy bien las reglas de youtube doy noticias no tengo porque comprobarles que va a ser cierta una noticia porque tampoco tu noticiero local no siempre da las noticias reales o sea no siempre se cumple lo que dicen no inflijo ninguna regla amigos métanselo idea creo que eso es una de las cosas que intentaba hacer el chico de españa se ve que eres nuevo en youtube no me van a cerrar el canal o sea no han cerrado canales de hate que eso si esta prohibido como canales de criticas fuertes no voy a mencionar youtubers porque no no vienen acaso aqui pero no han cerrado esos canales menos van a cerrar el mio haganse la idea en cuanto a que no voy a responder o sea no voy a insultar otros youtubers por las criticas que me hagan pueden hacerlas les digo pero no les voy a seguir el juego nadie me cae mal de los que me ha hecho criticas yo una vez les he comentado algunas personas que me han hecho criticas a veces no lo veo necesario porque siento que se ofenden mas pero por ejemplo si quieren hablar adelante ahi esta mi twitter mandenme un tweet diganme oye yo quiero platicar contigo pero yo creo que aqui ya dejé claro mis intenciones con el canal y aqui va de nuevo y yo creo que este final es lo que les debe de quedar lo que yo digo de mi canal mi canal no va a ser solo de información mi canal no ha empezado ahorita estoy trabajando con lo poco que tengo de material para hacer pero mi canal va a ir enfocado mas a la estadía perfecta de las personas que jueguen fornite en android mi canal va a ser diseñado para aquellas personas que jueguen fornite en android y no quieran sentirse solas porque voy a hacerles eventos porque voy a darles regalos porque voy a grabar con ustedes porque voy a hacer transmisiones en directo con ustedes mi canal va a ser dedicado a humor dar la información cuando haya información ya confirmada cuando ya salga fornite para android obviamente ya no tendremos que utilizar esas pequeñas pues suposiciones como se puede decir ya no habrá necesidad de eso entonces pues a eso va enfocado mi canal que tengo que decir a las críticas si dicen la verdad en algunas ocasiones si dicen la verdad nada más que no lo comprenden muy bien no saben muy bien cómo funciona youtube y no saben pues no han vivido en youtube amigos no han visto desaparecer canales de sus propios amigos no han visto morir canales de sus amigos precisamente por todo esto que cambió de repente fue esto fue así como de que oye qué pasó aquí ya todos los canales están muertos yo seguí las reglas de youtube yo me guié me adapté al cambio y sobreviví pero muchos de mis amigos pues tuvieron que dejar youtube no les quedó de otra bajaron tanto sus visitas a pesar de que hacían contenido mucho mejor al mío bajaron tanto sus visitas que tuvieron que retirarse el 2018 no es para el contenido de mayor calidad en youtube sino para el que haga el mejor clickbait y vayan metiéndoselo a la cabeza que si youtube no cambia los youtubers se van a ir a este paso se están yendo todos entonces ni modo amigos ni modo ustedes no son los culpables ni tampoco los youtubers youtube nos orillo a esto un abrazo y espero se la pasen bien repito cuando fornite para android salga yo creo que aquí van a estar muy contentos en mi canal adiós cuídense bye bye